El pacman viene con cuantos? Este en ese tamaño viene con 8 imanes y hay imanes de pacman en una pared o si? Ese es el clave una puntita y uno con esto es recordatorio hacer tareas bañarse los dientes no gritar tanto llamar al papá si llamar al tío y los 8 los escoge uno si ustedes escogen los imanes son 11 si tenemos los imanes vamos a ver una huelga ese es grande esa 30 de hecho y el pequeño? y este vale 28 un poquito mas pequeño y cuantos imanes trae este mas pequeño de pacman? este trae 6 el tamaño trae 6 el 9 es de 5 son mas bien igual si tu quieres imanes igual si tu quieres imanes adicionales tambien se les traen adicionales y chévere pero tienen al lado gracias y hace rato que no venia? miren como uno puede pintar los marranos ya de mi bebé eso si a la orden bienvenido son hechas en madera trabajadas a mano si suena? tu sabes que el sonido del instrumento lo da el tamaño de la casa es de que no tiene combate para comer las guitarras eléctricas mas famosas ya vengalo las mas conocidas y las mas famosas tengo tambien típicas colombianas tengo antiguas y pues todas las eléctricas mira esta es una de las guitarras eléctricas mas famosas que es la gente de los famosos a la morredora este si mientras vas al ir si